Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien Antes de iniciar el video tutorial de hoy les quiero enseñar dos páginas para que ustedes puedan descargar demasiados bloques para AutoCAD La primera de ellas se llama bibliocat.com y la segunda documentos.arc.com.mx De todas formas les voy a dejar acá abajo en la descripción los dos links para que entren de forma rápida y sencilla Lo único que tienen que hacer es registrarse en estas dos páginas y en el buscador ahora sí que poner todo lo que requieran para ese momento Aquí les pongo de ejemplo bloques mobiliario que fue lo que yo busqué y me aparece esta infinidad de resultados Recuerden que si este video les gusta mucho los invito a que le den like y a que se suscriban al canal Comencemos Ok amigos para los que no vieron el video anterior se los recomiendo al máximo Porque el día de hoy vamos a elaborar una planta arquitectónica así que les dejo aquí arriba la etiqueta del video anterior Y al final de este video también les va a aparecer esa sugerencia para que se vayan adentrando con lo que vamos a hacer hoy Ok recuerden que el comando principal es el comando line Así que se me ocurre trazar un terreno de 15 metros por 8 Todo esto para que nos sirva de ejemplo el día de hoy y nos facilite el trabajo que vamos a realizar Recuerden que el comando offset también es para delimitar las distancias En este caso se me ocurre dejar un garage de 5 metros para que quepan ahora sí que los coches De hecho ese tamaño es algo ideal pero bueno ahorita más que nada es un ejemplo que vamos a realizar con este trabajo Ok igual el mismo comando offset para darle grosor a los muros y que no se vea como una hoja de papel Así que le vamos a agregar 15 centímetros que es el estándar de lo que es un muro sale Ok si se pueden dar cuenta ya nos va detallando un poco más la planta arquitectónica Ahora para borrar estos excedentes es el comando trim Recuerdenlo sale para que se vaya viendo un mejor dibujo y no nos afecte en los cruces Así que pues ahorita como pueden darse cuenta vamos detallando lo más que se pueda Y de algo muy rápido y sencillo Realmente esto es muy importante por si quieren entregar ya sus trabajos en la facultad O ahora sí que en cualquier obra sale Ok les voy a enseñar ahora un comando nuevo Bueno primero voy a aplicar el offset de un metro se me ocurre aquí poner un pasillo Un terraplén y un comando nuevo es el comando hatch Este nos va a permitir agregar texturas de distintas formas en algún espacio No sé se me ocurre aquí quizás esta textura para escalarlo es en esta parte Si se pueden dar cuenta si hacemos una flecha hacia arriba se hace más grande Y la flechita hacia abajo se hace más chico sale Ahorita lo vamos a dejar nada más así para que se vea esquemático y nos sirva de ejemplo Ahora se me ocurre también insertar un bloque de algún coche Para ya irle dando forma al plano sale Ok Bueno vamos a insertar este coche Y un comando también nuevo que les voy a enseñar el día de hoy es rotate Este nos va a permitir girar el bloque en cualquier posición que queramos En este caso lo voy a dejar así Y el comando move para ponerlo no sé quizás en una zona más esquinada Listo Ahí nada más para que se nos vaya adentrando esto Ahora otro nuevo comando es text Vamos a elegirlo Text Listo Se me ocurre insertarlo aquí Para que nos permita ir poniendo los nombres en cada área del plano En este caso vamos a ponerle un garage Ok O bueno cochera Si se dan cuenta está muy grande la escala Pero no hay problema no se preocupen por eso Aquí hay dos comandos que ustedes pueden utilizar Uno de ellos es scale Para ir reduciendo aquí el tamaño Y otro también que les recomiendo mucho es aplicar el comando properties Lo seleccionamos Y se van a esta parte de text Si se dan cuenta aquí nos aparece height Tamaño Vamos a ponerle uno para que vean como se reduce Sale Aquí tiene 1.60 Le damos 1 Y baja ya ven Igual si le ponemos .5 se reduce Cualquiera de estas dos opciones ustedes la pueden elegir En este caso la voy a dejar Con esta ya que Se está escalando Sale Cualquiera de estas ustedes pueden utilizar Bueno vamos a moverlo Para que quede aquí Ahora se me ocurre aquí insertar una puerta principal Para eso voy a delimitar El área De la puerta en este caso La vamos a dejar de un metro Para que nos quede más grande Sale De hecho una puerta principal grande se ve bien Para esto pueden aplicar el comando circle Como se los enseñé en el video anterior Pero si ya tienen bloques de puertas Que mejor que el comando circle Sale Todo esto porque ya tenemos aquí el grosor de la puerta Ok Una vez que lo copiamos Nos regresamos al dibujo Y lo vamos a pegar Control V Ahora yo lo quiero en posición inversa Vamos a aplicar el comando mirror espejo Para que se pueda rotar Y bueno aquí va a venir otro nuevo comando Primero antes que nada lo tenemos que mover Y una vez que ya lo vamos a mover Damos el comando align Este otro nuevo comando Es muy bueno Lo que tenemos que hacer es seleccionar este punto Volverlo a seleccionar Ahora seleccionamos este otro punto de la puerta Y seleccionamos esta parte de la línea Vamos a darle enter Yes Bueno y si lo tienen en inglés O si si lo tienen en español Y si se dan cuenta ya nos ajustó la puerta Al tamaño Sale Ok ahora vamos a borrar esta línea Con trim Para que nos permita aquí el área Principal Ok igual no sé por ejemplo Si se les ocurre quizás aquí otra puerta Un ventanal que opinan Viendo hacia el jardincito No estaría muy bien Yo creo que se vería perfecto Lo que vamos a hacer es No sé marcarlo aquí central Aunque para medir la distancia Vamos a checar 385 Se me ocurre dejarlo a 2 metros Yo siempre aplico esta para ir trazando Pongo aquí una línea Y pongo no sé 240 Entonces aquí me indica Hasta donde va a llevar el cancel Igual aquí pueden aplastar el punto central de las líneas Y con la misma lo mueven Sale Ok bueno En esta parte Vamos a aplicar Esta técnica que yo uso Es poner aquí una línea En el centro Sale Y vamos a marcar offset Para darle el espesor al cancel Un offset de .04 Ya sea para este lado Y para este Entonces Vamos a borrar Estas líneas Las externas Para irle dando forma Al cancel Voy a trazar aquí Una línea en el medio Para Y lo delimitando Listo Trim Borramos esta Esta Y ya tenemos aquí Nuestro cancel Así se puede representar Ahora Vamos a Copiar Pueden copiar esta letra Para no estarla insertando Vamos a ponerla aquí Jardín Sale Ahí ya para que sea más rápido y sencillo Todo Este proceso Jardín Listo Vamos a agregar Que les parece un hatch De Alguna otra textura No sé Algún pasto Para que se pueda Diferenciar y ver mejor Aquí lo único que tenemos que hacer es Recuerden Vamos a achicar En este caso La escala Para que se vea mejor Nuestro jardín Y así representarlo Como si tuviera pasto Listo Ya se va haciendo Más Entendible Y listo Ahí tenemos nuestro jardín No sé Igual Se me ocurre Quizás aquí Una estancia Vamos a A marcar aquí La estancia Insertando algunos bloques Realmente Es algo muy Muy fácil Y sencillo Dibujar en Autocad Amigos Solo es cuestión de Pues de Ir practicando No día con día Vamos a insertar Toda esta Todo este mobiliario Para no Tardarnos mucho Con el video Porque también Ahorita les quiero enseñar Lo de las cotas Y todo eso Ok Bueno Suponiendo que aquí Tenemos la sala Vamos a rotar Este mobiliario De una manera fácil Y sencilla Se me ocurre Aquí así Ok Vamos a pegarlo Muy bien Bueno Quizás aquí Vamos a A poner No sé Se me ocurre Delimitar Para una pequeña Habitación Puede ser Que sea algo así De este estilo Quizás hasta la mitad Vamos a agregarle El grosor Punto 15 Recuerden Y así Listo Ok Para esta parte Para unir Estas esquinas Vamos a prestar Fillet Este comando Es muy bueno Le damos Enter Y nos permite Unir Este Esta falta De cruces Sale Listo Ahora para quitar Este Va Este comando Trim Ok Chicos Bueno Ahí se me ocurre No sé Que quizás Para no hacer Muy largo el video Nada más Voy a insertar Tableros Y aquí No sé Por ejemplo Podemos poner Recámara Una pequeña Recámara Nada más Para que Esto nos sirva De referencia Y bueno En este caso Podríamos dejar Una Una cocina Se me ocurre Para irlo aquí Proyectando Cocina Listo Ok Bueno Suponiendo que ya tenemos Aquí el resto De los Del mobiliario Y este Ya como lo vamos a querer Vamos a utilizar Este comando Que es Dim Stale Dim Stale Nos va a permitir Ajustar las cotas A un estilo Que vamos a necesitar En este caso Aquí No sé Nos aparecen Estos por defecto Se me ocurre Quizás Elegir Cuál será Cuál será Y No sé De ejes 200 Ahora si lo queremos Probar Lo seleccionamos Y damos Close Entonces lo que vamos a hacer Es utilizar el comando Dim Para Empezar a checar Cómo se va a ver Seleccionamos este punto Y Hasta Y hasta Donde queremos Que Mida Entonces Lo arrastramos Y nos va a dejar Aquí las cotas ¿Sale? Igual para que nos Especifique Aquí las dimensiones Si se dan cuenta En un principio Yo les dije Que iba a ser De 15 por 8 metros Pero Está muy grande Entonces lo que tenemos Que hacer Es irnos a Dim Stale Y Vamos a Vamos a checar Bien Que nos Modifique Primero se pueden Cerciorar Aquí en Modify De que Si es realmente Eso Vamos a bajar Aquí el texto Para ver si se Modifican Pongámosle uno Aquí en Text Se van a esta Parte Y aquí en Text Height Uno Vamos a checar Si se disminuye Ahí está Como pueden darse Cuenta Si Sigue estando Muy grande Ahora una vez Que ya Checamos Que si es Son esas Cotas Seguimos aquí Modificando Por ejemplo En un principio Lines Aquí pueden Checar Bien el tipo De línea Y todo el espacio Correspondiente En símbolos Ustedes eligen En este caso Tenemos una flecha No sé Si se me ocurre Ponerle quizás Un punto Dot Igual le vamos A poner aquí Dot Para que Se vaya Modificando Si se dan cuenta El punto Está muy grande Entonces Aquí en Arrowsize Le bajamos Vamos a bajarle A punto Cinco Aquí ya se Se ve mejor Se ve más Ahora sí Que menos Grotesco Por así decirlo En text Aquí tenemos Uno Vamos a poner El punto Cinco Igual Lo sentí Un poco Grande Ahora Para que Estos números Estén aquí Dentro Dentro de Dentro de Las cotas Vamos a Ponerlo En formato En esta parte Text Placement Centered Listo Ya se ponen Aquí adentro De las líneas Y para que Nuestras cotas Sigan el formato Del plano Vamos a ponerle Horizontal Este formato Va a ser Muy bueno Ahora aquí Nos vamos a Primary units Aquí bueno En este caso Si tuviera No sé Cero Nos marcan Más decimales ¿No? Punto Cero 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 En precisión Pero Como yo lo quiero En Punto Cero Cero Dos decimales Lo vamos a dejar Aquí Sale Ahora le vamos a dar Ok Para ver Cómo se va Viendo Si se dan cuenta Ya no Ya se va viendo Mejor En este caso Este Así pueden Ustedes Irle modificando Si quieren Vamos a A modificarlo Un poco más Porque si se sigue Viendo muy grotesco La idea es Esta Que ustedes Vayan Ajustando Poco a poco Y que de alguna Forma les Pues ahora Si que les agrade Cómo vaya quedando ¿No? Vamos a ponerle Aquí Hacemos los Punto Cero Dos A text También Punto Cero Dos Y yo creo Que con eso Va a quedar Nada más Quedó algo Muy chico Muy bien Pero bueno Se ve ya mejor En esta parte De las líneas Si se dan cuenta Se ven muy extendidas Lo que vamos a hacer Es Modificar esa parte En esa parte Es aquí Nos vamos A Lines En esta parte De Extend Beyond Dim Lines Vamos a irle Bajando 1 Este estaba Bien Aquí le vamos A bajar Option From Origin 3 Aquí la idea Es que Esto se vaya Modificando Para que no nos Queden muy Muy grotescas Las líneas Vamos a irle Checando Ahí Punto Punto Dos Queda perfecto Vamos a checar Cómo se ve Si efectivamente Ya que únicamente Lo que tienen que hacer Es mover Un poco Esta Hacia acá Recuerden Nada más Le dan click Aquí A esta línea De la cota Y damos click Aquí en el centro Arrastramos Y ya nos va A permitir Poniendo Más cota Sale Ok chicos Bueno Si lo quieren Detallar Con Diferente calidad De línea Igual les voy a dejar Otro video Acá Al final Se los voy a Recomendar Para que ustedes Poco a poco Vayan Agarrando la onda A este programa Sale Bueno Si nada más Que si Espero que les haya Ayudado Ya saben Que su like Y su suscripción Me va a ayudar Muchísimo Los invito A seguir viendo Mi canal Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! Yo nové ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? Gracias.